Se siente en todos lados y abre la puerta de esta imaginación Se siente en todos lados y abre la puerta de esta imaginación Se siente el gran abrazo, sus fantasías y la verdad de esta ilusión Tanto quien no lo crea pues nadie sabe la virtud de esta canción Se siente el gran abrazo, sus fantasías y la verdad de esta canción Se siente el gran abrazo, sus fantasías y la verdad de esta canción Luz entora, las esperanzas y la alegría, para mí pidiendo acción, la fuerza del otro mundo, a mi misterio, y una luz pidiendo acción, arriba, es cuando sabe, que es lo que quiere, es cuando ve que viene el sol, sabe, que allá abajo, solo es lo mismo, pero al fin no sé dónde estoy, y un gran abismo que no le vuelve a llorar, por eso cantamos por un reloj de sabidur, con fiesta y una vez, que era su maldito, por eso cantamos por un reloj de sabidur, con fiesta y una vez, que era su maldito. ¡Oh! Se acciende entre el espacio y en el oribe, con tu corazón y la idea, todo lo malo, ya hay un sangre, para dar un paso atrás. Más queremos, todos queremos, que se expanda, lo que llaman libertad y crezca, lo de lo infinito, y te lo veremos, para que pueda escuchar, más, y una vez, que no le vuelve a llorar, por eso cantamos por un reloj de sabidur, con fiesta y una vez, que era su maldito. Por eso cantamos por un reloj de sabidur, con fiesta y una vez, que era su maldito. ¡Gracias!